Profesores y personal de base del Cebetis 216 de Atoyac se unen a un paro laboral que 24 horas en solidaridad con colegas de instituciones en Acapulco. En entrevista al profesor Baltazar Guevara Valle, delegado sindical y Andrés de la Cruz, secretario de Conflictos, expresaron su apoyo. Guevara Valle indicó que tras una reunión reciente decidieron respaldar a sus compañeros de los planteles hermanos para asegurar el cumplimiento de demandas pendientes, como el aumento del bono desde diciembre, el cual no ha visto incremento desde el 2013. Tuvimos una reunión estatal el martes pasado y en apoyo a las incidencias y peticiones del plantel Cebetis 90 y Cebetis 116 de Acapulco, pues estamos apoyando en primera instancia sus demandas. Demandas como es la distribución de los directores o se presumen malos manejos de la parte de la tesorería o apoyos con Huracán Otis que todavía no se ven reflejados en la rehabilitación de los planteles. Esa es una cuestión. Y la otra parte, como lo manifiesta, es el secretario de Conflicto aquí, mi compañero Andrés de la Cruz. Es el bono que ya tenemos y hemos hecho, si anteriormente nos acompañaron ustedes en el mes de marzo, estuvieron aquí presentes e hicimos dos paros de dos días, en el cual también siguen las mismas. Pero por los procesos electorales se paró todo esto y ahora volvemos a retomar y buscamos de otra forma que ya también sea reglamentario o legislado. Porque es algo que está como usos y costumbres nada más, pero no está todavía dentro del presupuesto del gobierno de finanzas, bueno, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas. Por otro lado, Andrés de la Cruz destacó que entre las demandas generales se encuentran la destitución de directivos involucrados en malos manejos financieros, afectando a instituciones dañadas por el huracán Otis en Acapulco. Pues por parte del secretario general de la sección 14, el maestro Silvano Palacios, fuimos convocados a la reunión estatal. Y pues es donde los planteles hermanos nos solicitaron un apoyo y pues hubo una decisión entre todos los planteles que asistieron a dicha reunión, donde refrendamos un apoyo hacia ellos. ¿Es un palo de cuánto tiempo? 24 horas, sí, 24 horas. También, pues, como lo dijo el compañero, pues, una de las demandas importantes también es que nos incrementen un bono decembrino, que son, este, los pagos son en dos partes. Anteriormente era diciembre y enero, hoy en día es diciembre y febrero, ¿sí? En ambas partes, 50% de cada una, pero hoy en día no se ha respetado el calendario y hemos cobrado hasta en mayo la segunda parte, ¿sí? Y, pues, desde 2013 a la fecha no ha habido un incremento, ¿sí? Y, pues, ahora sí que la base trabajadora solicita un incremento porque ya es necesario, pues, así es. Los afectados optaron por pausar las movilizaciones durante el proceso electoral, pero han retomado las protestas para exigir la atención a sus demandas.